La Villa Servicio de Ambulancias La Villa Seis Meses Atrás Sí que lo es Vaya Tu vestido es hermoso Gracias ¿Y cómo va todo en el trabajo? Por su familia No lo sé No pagando Pero señor No está muy mal No Pero qué falta de respeto Las aceitunas están muy bien Gracias Qué vergüenza Así es Por suerte se graduó con honores Por eso decidimos celebrar este éxito con todos ustedes Estoy muy emocionante Miren 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 Qué hermosa Qué preciosa Ese vestido es casi bonito Venga Hija Queridos invitados Es un honor tenerlos aquí Para celebrar la graduación de nuestra amada hija Masa Les agradezco a todos por haber venido En su honor a mi esposa Edelie Y yo hicimos esta pequeña fiesta Con este logro Mi hija pone en alto el apellido de esta familia Es un triunfo que no podíamos dejar celebrar Pues Masa incluso se tuvo que alejar un tiempo para cumplir su sueño ¡Ah! ¡Que Dios la maldiga! ¡Ya fue suficiente! Esa mujer está loca Es una demente Su honor y su fortuna se vendrán abajo ¡Aléjese! ¿Está chiflada? ¡Yaner! Consígueme una nueva criada Perdonen Voy a ver qué ocurre ¿Qué es lo que me ven todos? Solo quiero una sirvienta Mamá, calma, por favor Hay invitados ¿Y eso qué importa? Son más que hipócritas Son unos falsos Todos apestan a hipocresía Uno es más falso que el otro ¡Ya! Tú no me toques Tú eres igual Todos son unos codiciosos Todos ustedes lo son ¡Basta, abuela! Ustedes también son como ellos ¡Abuela! Mamá, ¿qué es lo que te ocurre? ¡Ya cálmate! Vámonos Lo lamento mucho ¡Disculpen! No le estaba pasando ¿Quién se creen que son? Tenías razón Me termino el vino y los vamos ¡Vámonos! ¿Ves? ¡No! ¿A dónde van? Mamá, ¿qué fue lo que hiciste? Búscame una criada Una que no se oponga a nada Y hazlo ya Está bien Pero ya cálmate, por favor Quiero que la busques Y hazlo ahora Mamá A esta hora es imposible ¿Qué es lo que te sucede? Vas a salir a buscarla Todo lo que yo te pido Se cumple ¿Eso te quedó claro? ¡Búscala! Santo Dios Gedia Quiero que mañana temprano Busques A una criada Sí, señor Espérame aquí Bien Hola, buen día Hola, ¿cómo está? Bienvenido Todo bien Un placer Es por aquí Bien Andando, llamen Noctur, ¿estás seguro? ¿No tiene a nadie? Necesito certeza Sé que le gustaba un chico Pero él está en el ejército ahora No sé si aún la llame Pero, ¿qué puede ser mejor para ella Que vivir en esa villa? ¿Sabe cuántas desearían estar en su lugar? Es una chica afortunada Mire, ahí vienen Permiso Vamos Hay que irnos La voy a extrañar Buen viaje Buen viaje Gracias, ¿cómo está? Es un video Mi Glenn Mi畫 O Mi 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 ¿Qué tienes? ¿No estás feliz? Dejaste tu pueblo por una villa. Alégrate. ¿Y qué hacemos si no le gusta o no lo llega a soportar? Pues, no quedan más criadas en esta zona. Tuvimos suerte de encontrarla. ¿Cómo te llamas? Contesta. Mariam, ya veo. Bien, si quiere decir algo, ella lo escribe. Porque, como nos dijeron, no puede hablar. Tiene boca, pero no habla. Hola, señor Yaner. Sí, viene con nosotros. Sí, como dijo la señora Bissan. No se preocupe. Todo va bien. La chica es como una niña. Es muy tranquila. Se ve alterada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te bajas? No me veas así. Solo sé paciente. Bájate. Andando. Sigue. Desde hoy vivirás en esta villa. Debes hacer lo que te pidan. ¿Creen que ella aguante? Ella no tiene a nadie. Es decir, no escapará. Muy bien. Llévesela. Veamos si le agrada. Ajá. Ay, Bissan. Recuerdas España, Italia, Inglaterra. Los países a los que amabas viajar. Y ahora mira cómo estás. Tú no eras así. Ni siquiera un poco. ¿Qué fue lo que pasó? Dime. ¿Dónde estás? Todos hablaban de mi belleza. Querían bailar conmigo. Dime a dónde fue esa chica. Tan hermosa. ¿Qué es lo que pasa? Disculpe, vine a decirle que ella está aquí. ¿De qué hablas? De su nueva criada. Eso es. Sí. Tiene una piel muy hermosa. Me recuerdas a mí de joven. Quítate eso. Nadie pone un pie en esta villa con un hija como ese. Te dije que no. Ella servía. Nunca alza la voz. Sí, porque es muda. ¿Es muda? Desde que nació. Solo escucha y sabe escribir. Anota lo que quiere decir. Qué buen descubrimiento. Desde hoy serás mi sirvienta. Solo mía. Harás todo lo que te pida. Serás mis manos y mis piernas. Y te encargarás de las tareas domésticas. Y claro, por todo eso te vamos a pagar. Ahora encárgate de enseñarle. Pero primero que se bañe. Y también búscale ropa nueva. ¿Qué es lo que te dije? Adelante, hazlo. Sí, señora. Adelante, hazlo. Adelante, hazlo. Adelante, hazlo. Adelante, hazlo. Dime, hija, ¿te gustó? ¿Lo hicieron para ti? Te amo, hija. Y mucho. Adelante, hazlo. Ponte esto mañana. Órdenes de la señora. ¿Y la chica? Adentro. Es una estúpida. ¿Y ahora qué? ¿Hara que la señora se enoje? Llámala. ¡Sal ya! ¿Acaso no has terminado? La falda te queda bien. Se ve muy linda, ¿no crees? Andando, es hora. ¡Camina! No seas tan tímida. Ya te vas a acostumbrar. ¿Cómo nos habituamos a todo? Muy bien. Así te ves mejor. Esa ropa te luce. Te queda linda. Pronto te vas a acostumbrar. Mírame a la cara. ¿Qué pasa? La comida está lista. Desea comer en su habitación o en el jardín. Lleve a Mariana a mi cuarto. Desde hoy ella se encargará de atenderme. Te espero arriba, querida. ¿Por qué ahora? Mis clientes están esperando su mercancía. Será mejor que busques una solución. Escucha bien. Ve. Por esa mercancía. Porque ya me estoy preocupando con todo lo que pasa. ¿Dónde estás, pequeña? Sí, manténme al tanto. Janer, ¿viste a Carmen? ¿Acaso lo ves conmigo? ¿Quién sabe dónde está? Janer, ¿por qué me hablas así? Janer. No empieces, Edel. Ya es suficiente. Ve y dile eso a tu madre. Ya vámonos, Janer. ¡Carmen! Ven aquí, cariño. ¡Carmen! Espera, ¿qué es eso? Cocaína. Se acabó. Puedo conseguir un poco. ¿Hablas en serio? Tranquila, conozco a alguien. Pero ¿cuánto estás dispuesta a pagar por ella? Lo que pidan. Oí que a tu padre no le va muy bien. Y a mi abuela no le importa. Dicen que tiene carácter. Todos hablan de ella. Aunque oí que no está muy bien mentalmente. ¿Quién dijo eso, eh? ¿Y cómo se lleva con tu madre? Ya, Yelim. Concéntrate en encontrar más de esto. Eso haré. Muchas gracias. Y dime, ¿esto fue todo lo que aprendiste afuera? ¿Y si empezamos a traficar juntos? Aydin. Hay que resolver esto cuanto antes. Si no, miré a la quiebra. Ofréceles dinero para que actúen. Empleados insatisfechos, eh. No hacen nada sin que les paguen. Estoy desconcertado. No había enfrentado una crisis así. Estoy por quebrar. Debo pagarle el préstamo al banco. La dona retiene mi mercancía. Pierdo mucho dinero. Tengo demasiadas deudas. Y las acciones se desploman. Ya no sé qué hacer. No digas eso. Tienes propiedades que te pueden ayudar. Solo dile a tu madre que tiene que vender algo. Es una broma, ¿cierto? Ellos jamás van a aceptar vender. Entonces intenta convencerla. Solo tienes que usar las palabras correctas. Me es inútil. No sabes lo terca que es. ¿Quieres que te cuente algo? Me arrodillé ante ella pidiendo su ayuda. Y no le importó. Vender no es una opción. Si ella lo aceptara, entonces no estaría así. Pero todo está a su nombre. ¡Bravo, papá! Esto es su culpa. Pone todo su nombre y luego solo se muere. ¿Y si la declaras incapacitada? Lo he intentado. Muchas veces, pero es astuta. Una madre debería dar dinero y su vida solo para salvar a su amado hijo. No te rindas. Es la única salida. ¿Quién? Déjalo pasar. ¡Adelante! Tomen asiento, por favor. Voy a ser rápido. Mi hermano le manda saludos y también le envía esto. ¿Sabía que le gustan las rosas? Eso y envía regalos, pero no le gusta que los rechacen. Pidió que le dijera que lo quiere mucho. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por qué? ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ve a limpiar! ¡Rápido! ¿Quién quebró eso? Ella. Yo acabo de llegar, señora. Apenas entré, se le cayó. ¡Párate de ahí! ¿Cómo se quebró? Sin duda eres una estúpida. No solo eres muda. ¿No puedes ser más cuidadosa? Pero yo te enseñaré. ¿Sabes cuántas criadas he tenido? No soporto a las estúpidas como tú. Mírame, que me veas. Mientras vivas en esta casa, deberás seguir sus reglas. ¿Eso te quedó claro? Eres una ignorante. Jamás lograrás nada. ¡Vete a donde no te vea! ¡Ahora! ¿Qué pasa? Su abuela está regañando a la nueva criada. Rompió un florero. Oh, entonces está enojada. Permiso. Debo ir a preparar la cena. ¡Abuela! Te traje esto. Son para ti. Ladrona. Tú eres igual que tu padre. Lo único que te importa es el dinero. ¡Abuela! Tú fuiste la última en representar a la familia en el extranjero. Y nos faltaste el respeto. Gastamos tanto dinero en ti. ¿Y para qué? ¿Por qué me hablas así? Hay algo muy raro en ti. Seguramente haces algo a nuestras espaldas. ¿De qué estás hablando, abuela? Ya te lo dije. Eres como tu padre. Y no confío en gente así. Por eso, aunque me muera, no le dejaré mi dinero a nadie. Y dile a Marían que suba a verme. Hija, guarda este libro de oraciones. Y léelo cuando estés triste. Rézale a Dios. Dios escucha las plegarias del corazón. Tranquila, mi niña. Yo sé lo que hay en tu corazón, aunque no puedas decirlo. Tú hablas desde el corazón. Y no hay nada más hermoso que eso. Recuerdo esa ópera en Italia. Fue un concierto maravilloso. También recuerdo que cantaron una canción en la fiesta que me impactó. Me hizo llorar. De repente, se sentó un italiano a mi lado y me susurró al oído. Me dijo, tú eres la mujer más hermosa de aquí. Y ahora yo quiero contemplarte. Porque tú eres preciosa mucho. Ah, pero ahora... Estoy envejeciendo. Ya no soy ella. Ya no más. Cariño, hoy Carmen dormirá con nosotras. Mi amor, ¿cómo que dormirá aquí? Es que me preocupa. No, mejor sácala. No la molestes. Ella también siente. ¿Qué tienes? ¿Y todavía lo preguntas? Tal vez sea que estoy por quebrar y que la mafia me amenazó. Hazme caso entonces. Ya viste que a tu madre no le importas. Así que deberías hacer lo que te dije. ¿Y crees que es fácil? Aún así, es mi madre. Ya lo sé. Pero no es una madre normal, sino una vieja egoísta. ¡Ya basta! ¡Quiero que se vayan de aquí las dos! Ya, Carmen. ¡Basta! ¡Eres un salvaje como tu madre! Mi princesa, tienes que portarte bien, ¿de acuerdo? Ven aquí. Aquí está mamá. ¡Gracias! 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 ¡Mamá! Ni siquiera te molestes. Mamá. No abras la boca, tu situación no me concierne. Estoy por quebrar, mis fábricas se detuvieron, por favor, ayúdame. ¿Y cómo es que terminaste así? Si tu padre viviera sería distinto, tu gestión ha manchado la reputación de la familia. Y no quiero volver a hablar de ese tema. Si yo quisiera, ya te habría echado, todo me pertenece a mí. Mamá, ayúdame, tú no eras así, ¿qué fue lo que pasó? Yo soy la dueña y no hay nada que tú puedas hacer. Nadie tocará nada. Yo te conozco bien. Si te diera mis bienes, sé que me echarías al día siguiente. Pero seguiré fuerte mientras controle todo. Aquí todo está bajo mi mando. Eres un monstruo, el peor. Te digo que no es normal, así que solucionalo cuanto antes. ¿Dónde está el candelabro? ¿Cuál candelabro? El que estaba justo ahí. Quizá no sea tan valioso, pero no voy a perdonar a quienes me roban. ¿Dónde está el candelabro? Yo mismo vi a Marian cuando lo tomó. Sí, señor, fue ella. Siempre lo veía mucho. Yo no vi nada. No sé, señor. El candelabro. ¿Dónde lo tienes? Quiero que me lo traigas ahora. ¿Por qué no contestas? ¿Qué haces? Ve y búscalo ahora. ¿Dónde lo tienes? Ve y sácalo de donde lo escondiste. ¡Rápido! Mira. Todos dicen que fuiste tú. Y yo no perdono a los ladrones. ¿Y el candelabro? Confiesa de una vez. ¿Dónde está? ¡Rápido! Ve a buscarlo. Muévete de una vez. ¿No escuchaste lo que te dije? ¿Quieres que llame a la policía? ¡Párate! Ve y tráelo. ¿Papá? ¿Qué está pasando? Se robó un candelabro. Tráemelo. ¿Acaso es este? Pues sí. Nadie lo quiere. No sé por qué te gusta. Les presento a Yelim. Hola, un placer. Vamos. Arriba. Ya levántate de ahí. ¿Y tú qué haces? Ven aquí. Colócamela. Mi niña, te compré este collar. Es lindo, ¿no? Claro, no es de oro. Pero igual se ve bien. ¿Por qué te quedas viéndola? Bien, Carmen, hora de irnos. Tráeme eso. Oh, muy bien. Bonito, lleno de antigüedades. No las queremos, así que me da igual. Tu abuelo era bueno construyendo, ¿no? Sí, eso creo. Está claro. Solo mira la villa que creó. Es obvio que era muy rico. ¿La usaba para descansar? ¿Y yo qué sé? Bien. Por Dios. ¿Y mis joyas? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? Me robaron. ¿Qué? Se robaron todas mis joyas. Me robaron. ¿Pero quién podría? ¿Por qué te quedas viéndola? Claro. ¿Quién más podría ser? ¿Quién más podría ser? Ayúdame, mamá. Mamá, sácame de aquí. Mamá, ¿por qué no me dices nada? ¿Por qué no me hablas? ¿Tú también te quedaste muda? Madre, te ruego que me saques de aquí. ¿Por qué no me contestas? Yo no puedo hablar. Entonces, ¿por qué no me respondes? Dame las joyas. Eres una ladrona. Dime, ¿dónde están las joyas? Vamos, ve a buscarlas. Eres una ladrona. ¿Dónde están? Basura. Entrégamelas de inmediato. Habla. Dime, ¿dónde están? Dímelo por tu bien. ¿Qué es lo que sucede? Vamos, confiesa. Ella me robó mis joyas. Suéltala. Yo me encargaré de castigarla, no tú. Esta es mi casa. Sí, pero son mis joyas. Ya dije que se acabó. Tú, ven aquí. ¿Qué es lo que sucede? Apriétalas mucho más. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué haces ahí, Ferit? ¿Qué estás esperando? La abuela enloqueció. ¿De dónde sacó ese castigo? ¿Y ella qué hizo? Tu madre dice que le robó las joyas, pero... Entonces se lo merece. Mi mamá no miente. En serio, lo siento. Maza. Dime. ¿Dónde están las joyas? ¿Y? ¿Por qué? Maza. ¿Qué es lo que haces? Dime. Mamá, escuchaste mi llamado Ellos pueden hablar, pero no tienen corazón, ninguno Me llamaron ladrona y me han torturado mucho Dicen que robé, pero no puedo decirles que no es cierto Quiero defenderme, pero no puedo Sácame de aquí Mamá, llévame a casa Mamá, si solo pudiera hablar Solo una vez Entregaré a esa ladrona a la policía Ven a dormir Ella me ha robado y tú quieres que duerma Ya no pienses más en eso Y olvídate de la chica ¿Cómo? Cariño Nuestra hija, Maza Fue quien las tomó ¿Ella las tiene? No Maza las vendió No entiendo Necesitaba dinero Ya que Está consumiendo drogas Le pagamos sus estudios en América Para que mediante su triunfo Nos enorgulleciera Y ¿Qué le ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa todo esto? No lo sabes Es por tu madre Destruyó nuestra familia con sus acciones Y si es nuestra culpa También hemos cometido muchos errores Con nuestro estilo de vida No sé si fue por ella O por nosotros Ay, Maza Ella era mi última esperanza No olvidamos a la chica Hay que soltarla Que ella se las arregle Mi madre es extraña Cada día empeora más ¿Por qué nos pasa todo esto? Toma esto Huye de la casa Vete lejos Anda Sigue No temas ¡Anta del Cristo! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Mariam, yo vine a despedirme. Te pediré matrimonio al volver del ejército. Quiero estar contigo. ¿Tú me vas a esperar? No te preocupes. Aunque tú no puedas hablar, yo te entiendo. Cuando termine el servicio iré a buscarte. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué opinas? Sí. Vamos por un café y... Cielos. Cuando terminemos... Hola, muñeca. ¿A dónde vas? Tenemos un lugar muy agradable. Si quieres, puedes venir con nosotros. ¿Qué dices? Responde. Contesta. ¿Qué esperas, eh? Responde. Si sabes complacernos, te irá bien. ¿No, hermano? Pero claro. Ven aquí. Vamos. Ven. Atrápala. ¡Alto! ¡Alto! Se escapó. Escapó. Siempre pasa lo mismo. Vamos. No puede ser. ¿No ves que ya se escapó? ¿Tú no eres la criada de los Parchi? ¿La que es muda? Ven conmigo. Camina. Vamos. Ven. Escucha, hija. ¿Y si vamos a un doctor? ¿Podría ayudarte? Eso no sirve. Debes parar. No puedo. ¿Por qué consumes? Fue solo una vez. ¿Qué la encuentren? ¡Ahora! Quiero que vayan a buscarla. Tráela ante mí. Yo le enseñaré. ¿Cómo es que pudo escapar si estaba dada? Si descubro al traidor que la ayudó a huir, ella va a escucharme. Ve a buscarla. ¿Cómo pudiste hacer eso? Quiero saber quién la ayudó. Tuvo que ser alguien de aquí. ¿A dónde vas, hija? Oye. 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 Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Venga a ver la villa. Muchas gracias. Mejor otro día. Ya debería estar en la universidad. A estas horas hay mucho trabajo. Ya sabe, el deber llama. Siempre estoy al día con sus investigaciones sobre la clase alta y no pierdo sus entrevistas. Lo felicito, de verdad. Nunca me decepciona. Y ya sabe, no hay que arriesgarse. Se lo agradezco. Ustedes siempre me apoyan. ¿Escapó? Nadie escapa de nosotros. Si me disculpa, debo irme. Nos vemos. Camina. Eres una idiota. ¿Por qué no me haces caso? Pero tendrás que pagar por esto. Camina. Sigue. Señor, por favor, firme esto. Disculpe que entre así. Solo sigo órdenes. Mi hermano me manda a decirle que los ramos están por terminar. Y cuando no reciba más, se marchitarán. ¿Entendió? Solo denme algo de tiempo. Voy a pagarles. Mi mercancía está en la aduana. Pero hoy me la liberan. Señor Janer, usted siempre nos pide más tiempo. Este es su aviso. Usted solo tiene una semana. ¿Qué estarán celebrando acá? No lo sé. Debe ser algo importante. Sí, exacto. ¿Cuánto tiempo sin verte? Claro, entiendo. ¿Y a dónde fuiste? ¿Acá es? Guau. Impresionante. ¿A qué tránsito? Tu mano. ¿Qué estarán celebrando acá? No lo sé. Hace unos 35 años, teníamos invitados y usé un vestido así. Era hermosa. Todos alababan mi elegancia. No dejaban de mirarme. ¿Y a dónde fuiste? Yo era muy hermosa. Guau. Impresionante. Muy bien. Sí. ¿Qué estarán celebrando acá? No lo sé. Debe ser algo importante. Sí, exacto. Largo. Bienvenidos todos, queridos invitados. Me alegro mucho de que vinieran. Pues verán, hay un asunto importante para el que me gustaría oír su opinión, aunque esta no me interese ni un poco. Pero es necesario, ya que mi hijo no me deja en paz con el tema. Janer, ven aquí con tu madre. Queridos invitados, este viernes quiero hacerles una pregunta. Mi hijo me ha dicho que está por quebrar. Sus acciones se han desplomado. Le pidió un préstamo al banco y está endeudado. Él ha pedido mi ayuda. ¿Qué creen ustedes? ¿Debería ayudarlo? ¿Debería vender mis bienes para salvar a mi hijo? Basta. ¿Qué creen que pasará con mi hijo? No temo porque te tengo a ti. De verdad, hijo. ¿Quién te dijo eso? Yo no apoyo a hipócritas ni a farsantes y todos ustedes lo son. Me oyeron bien. Todos ustedes son unos hipócritas. Solo están aquí por mi dinero. No se atreve. Y mi fortuna me hace fuerte. Vamos, hablen. No pueden porque yo tengo el dinero. Y eso me da el poder. Mariam, llévala a su habitación. Ella es la única con un corazón. Pero no puede hablar. Y callar la hace débil. ¿Qué le pasa? ¿Te habrá pasado algo? ¿Está bien? ¿Te golpeó? ¿Me volvió? ¿Está bien? ¿Está demente? ¿No? ¿Te gozé? ¿Qué llamar a un médico? ¿Yo me voy? Vámonos. ¿No puede ser? ¿Ya? Vámonos. ¡Muévete! 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 No, no, no. Te ruego que me ayudes. Quiero volver a casa. Quiero volver a casa. Quiero volver a casa. Quiero volver a casa. Hija. Mamá. Mamá. Hija. Mamá. ¿Qué pasa? Ayuda. ¿Cómo? Me ahogo. Me asfixio, mamá. Mamá, me asfixio. Hija. Espera. ¿A dónde vas? Detente, cariño. Espera. ¿A dónde vas, cariño? Espera. ¿Tú misma la viste? Eres un monstruo. Una bruja. Sçao. ¿��øs? Ay... Salamu aleyk Aleykia Seyyidena Senadena Yo no moriré No planeo morir ahora Aún soy joven Mi nombre es Bisan Barji Este no es mi rostro Tú no eres yo Eso no es posible No No ¡Suscríbete! Si preguntan por mí, diles que viajé al extranjero, ¿de acuerdo? Pero, señor... Ya hablé. Está bien. ¿A dónde vamos, señor? Pronto lo sabrás. ¿De dónde sacaste el dinero? ¿En dónde lo encontraste? ¿Robaste el dinero? Dímelo. Dime, ¿por qué te importa si lo robé o no? Todo en esta casa es robado. Si no robamos, no tendremos cómo retirarnos. ¿Qué acaso te volviste lo que? Lo que hiciste es un crimen. No lo es. Solo hice lo que todos hacen. Tengo derecho. No soy una idiota. Regrésalo antes de que te descubran. Podrías perder tu honor. Nadie lo sabrá con María Maggi. Todos están robando y culpándola a ella. No parará por mí. Igual ella no hablará. ¿Piensas robar y culparla a ella? Pero qué vergüenza. La han atormentado desde que llegó. Y no hacemos nada. ¿Y qué? ¿Nos pasó igual? ¿Para qué vino? Cielos. ¿Pero qué me pasó? Yo también... Me acostumbré. Me callo ante la injusticia. Y no lo siento. ¿Qué tal si ella hubiera muerto? ¿De qué estás hablando? Ella no morirá. Quizá está muriendo en vida. Devuelve esto o yo... Me divorcio de ti. Está bien. Está bien. Madre Ayúdame Mamá, ¿me quieren matar? Fuera Sal de aquí, no quiero volver a verte aquí ¿Qué te pasa, mamá? Soy tu hijo Ya cállate y ya no me veas más así Fuera de aquí Fuera de aquí, no me veas más así 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Marian? ¿Dónde está mi comida? Listo, llévalo. Marian, tráeme un poco de agua. Busca el agua y luego llevas la comida. Listo, llévalo. Víctor, llévalo. ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no. Toma asiento, por favor. ¿Quieres huir de aquí y no es así? ¿Quieres huir de esta villa? ¿Quieres huir de aquí y no es así? Que los fuertes se imponen ante los débiles. Y que el cambio es constante. Incluso tú cambiarás. Pero yo soy fuerte. Esta villa es mía. Y todo es mío. Todos quieren mi aprobación. Tú también. Tú me envenenaste. ¿Por qué me diste veneno? Habla. Habla. ¿Por qué me envenenaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Habla. Dime por qué. Habla. Dime por qué me envenenaste. 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 No, no, no. No, no. ¡Muhamed! ¿Terminaste el servicio? Hola, Muqtar. Quería preguntarte, ¿dónde está Marian? ¿Por qué la estás buscando? No son tan cercanos, ¿no? ¿No sabes que le pediré matrimonio? Entonces te daré una dirección. ¿Verdad? 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 ¿Dónde está Marian? ¿Dónde está Marian? ¿Lo intentarás de nuevo? Ni tu veneno en la comida pudo acabar con una guerrera como yo. No te voy a entregar, ni te echaré por pura misericordia, pero te pondré un castigo con el que aprenderás. ¿Cómo es que alguien como tú intenta matarme? Haré que me supliques. Te arrastrarás como un perro, por ser una ladrona y una criminal. Esta vez no te golpearé, pero juro que haré que desees estar muerta. ¡Llévala al sótano y enciérrala! ¡Camina! ¡Y no intentes escapar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dieron una semana. Solo una. ¿Y qué harás? Tu madre no te ayudará. Y aparte se resiste a morir. Así es. ¿Cómo pasó esto? Por Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Una solución? ¿Acaso no soy capaz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no�? ¡Esperar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Debemos irnos. Hay que irnos lejos de aquí. Ya está bueno. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Y a ti qué te importa? Hedia. Todos los que vivimos aquí fuimos injustos con ella. Y dicen que las súplicas de un indefenso trascienden el plano terrenal. Ferit, ¿te volviste loco? ¿Te volviste loco? ¡Soldado! ¡Alto! ¿Qué se le ofrece? Hay una chica de mi pueblo en este lugar. Mariam. ¿Pero usted es su familiar? ¿Acaso es...? De acuerdo. Sígame. ¡Aquí ir por ella! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¿Quieres casarte conmigo? ¡Vamos! Puedes suscribirte para ver más videos, activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.